Ahora mismo, por ejemplo, o sea que el año pasado rama no se inyectó lo mismo, rama lleva al año 30 pero la mandiola no se inyectó lo mismo, uno de los criobuses, que hambre de Japón, no lleva la mandiola a Japón y este rey, a lo que se anda viendo niño siempre ha llevado niño, alto consumo niño siempre, a casi ni un peano se en el año pasado y te ve, el año pasado se pierde mucho en el cultivo de la mandioca y también del sésamo a causa de la sequía, además todavía ocurre en la oscumire o voy a agarrar y somarando a la rama, nos han dedicado a oscundir totalmente, ni estoy en día a un bojapó tuyupar la mandioca, y nos han dedicado a vender ni tampoco los putain de consumir terellana porque ocupar la mandioca es un alimento originario de los pueblos guaraníes, desde hace siglos forma parte de las comidas básicas del Paraguay, por distintos motivos, el cambio climático, las sequías, las lluvias y como tantos otros alimentos, la producción de mandioca escasea. Bueno, es importante la agricultura campesina porque es una más de sobrevivencia y para vivir mucho tiempo más, porque sin la agricultura campesina, para nosotros mismos, o sea que yo yo pienso por mí misma y por mi familia que la vida hoy en día va a ser más caro y más difícil, entonces es importante otra vez recurrir a la agricultura campesina, a nuestras producciones orgánicas, a nuestras alimentaciones. La recuperación de los alimentos va mucho más allá de sostener costumbres o tradiciones. Se trata de una herencia ancestral que implica otro modo de cultivar la tierra, otra manera de transitar en el mundo. La agricultura campesina nos hace sobrevivir como especie, recuperar las tradiciones de nuestros ancestros nos ayuda a vivir mejor. Yo soy Araceli Ramírez y estás escuchando Ñeñeñen Bojasá, Pasar la Voz, una serie sonora que reflexiona sobre la justicia social, el cambio climático y el uso consciente de las tecnologías. Un podcast realizado por TEDIC en colaboración con el Comité de Mujeres de Cúñate. Hoy recogerás tu siembra. PEMONO OTA, PEÑO TI BAEQUÉ. La vida es la vida, la vida es la vida. La que habla es Ñacata, una mujer de Tabao Guaraní, una comunidad campesina que vive en el asentamiento campesino Agüerito, cerca de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, en el departamento de San Pedro. Ñacata es una de las más veteranas del Comité de Mujeres de Cúñate, un colectivo que desde 1997 se organiza para mejorar la calidad de vida de la comunidad Tabao Guaraní. Además de promover el cambio social. Así nos cuenta cómo cocina su comida preferida, el locro. Fríe la carne, le agrega las verduras, luego el locro. Revuelve. Deja reposar. Mientras tanto, fríe el jugo de la carne, le agrega agua caliente y deja hervir. Esta especie de salsa se incorpora a la carne. La receta del locro se la enseñó su madre, que aprendió de su abuela. La tradición culinaria es parte de su identidad. Aprendieron a cultivar y comer de lo que les da la huerta. Todo natural, hecho con sus propias manos. No conります, no con fingers. La habla es de los desayunos. Pero toda la vida es de los desayunos. Estamos en los dos y tres días, gente con más jugando en cocción. en los chicos que tenemos el 81 años, y en diciembrenal en diciembre. El desayuno de Ñacata incluye coco rallado. Siempre tiene entre 12 y 13 bolsas en su despensa. Todas las mañanas se levanta junto a su marido, rompe el coco, lo raya y finalmente lo cocina con leche. Eso los mantiene fuertes, dice. Ñacata está convencida que el autoabastecimiento alimentario es la clave de la longevidad. Con unos pocos cerdos, unas gallinas y quesos caseros logran mantenerse saludables. Estudios мечivos não han renuncie la clave. Venden en cuenta de que sono a lima sobre no mocidad normal. En lo de Ñacata no se come pollo, mortadela o chorizos. Dice que son veneno. Solo van al almacén a comprar hierba. Todo o casi todo, porotos, feixao, avilla, abundante maní, maíz blanco, lo producen en su chacra. ¿Conocen la historia de gente que ya está enferma por consumir alimentos transgénicos o cosas así? Y ahora mismo en la comunidad, por ejemplo, ya hay muchísimos casos de cáncer. Y no sé cómo explicarte eso, pero la única cosa que yo sé es que es a causa del veneno, de ese famoso herbicida. Él mata a todos. Era muy temor, no creo que hay cinco años, por ejemplo. A mí mismo, ese pensamiento, ese creencia, pero bueno, es a causa de un mía. Porque nunca habría llegado en la comunidad de cáncer. Por ejemplo, yo creo que hay cáncer de mamá y mixta, pero yo creo que hay más todavía orellas de mamá que hay de hereditario. Y fácilmente, la gente no está cuidando, a mí no está tratando de hacer las alimentaciones que tú, de inclusive, a mí están en la beira y a ella agarrar la masa. La familia se obvide a la familia, ahí se tiene en la foto, la otra señora que falleció también de la misma enfermedad, o sea que es la enfermedad llamado cáncer, no sé qué clase misma. Juanita es vecina de la comunidad. Una cuestionadora incansable. Se hacen muchas preguntas. Esas interrogantes incómodas que muchas veces nadie se anima a plantear. Le gusta el fútbol y está estudiando para ser docente. Al igual que ñacata, produce sus propios alimentos. Está convencida de que la buena alimentación es salud. Es consciente de los procesos químicos de los alimentos transgénicos. Esos comestibles que son modificados de forma artificial para una producción más acelerada. Pero que generalmente producen muchas enfermedades. Actualmente, en la comunidad tabahuaraní, hay muchísimos casos de cáncer. A causa del veneno de los herbicidas. Los mata todo, como se los conoce en la zona. Hace poco, murió una niña de 5 años. Su mamá murió de cáncer de mama. Y a una vecina, Ña Romalia, también se la llevó el cáncer. A la misma ñacata la tienen que ayudar a trabajar su tierra porque los tratamientos oncológicos la dejaron con pocas fuerzas. Juanita está empeñada en defender celosamente la alimentación de la comunidad para que este tipo de enfermedades dejen de existir. ¿Qué es el poroto? ¿Qué es el poroto? ¿Qué es el poroto? Muy bien. Mi plato favorito suele ser la comida típica. Lo que más me gusta, verdad. El poroto con un poco de carne. Digamos que acá en Tabahuaraní se come mucho poroto. No te digo hasta ahora, verdad, pero cuando yo era niña se comía más poroto. ¿Y por qué se come menos ahora? Y ahora mismo no está saliendo más producción así de autoconsumo. Y seguramente pienso yo que fueron causa de la gran monocultivo, de la gran cultivación de la soja. Ya no sale bien, sale ibanombá, daji hay. Y lo que se junta, se junta muy poco y ni siquiera se puede alcanzar un año por lo que recogí de la chacra. En los últimos años, tanto en Paraguay como en la región, el cultivo de soja creció exponencialmente. Y eso genera grandes problemas. La soja pone en riesgo la sustentabilidad. La baja inversión en capitales y el hecho de que se adapte a cualquier ambiente agroecológico genera una tendencia al monocultivo. Y esto no le hace bien a nuestras tierras porque se da un balance negativo de nutrientes. La soja consume más de lo que aporta al suelo. Y esto es lo que está sucediendo en San Pedro. Ahora mismo. Debido a los monocultivos de soja, lo que se planta no alcanza para el autoconsumo y mucho menos para sobrevivir. Se está perdiendo la semilla nativa. Sobre todo porque está el transgénico, la semilla transgénico. O puede destruir la semilla nativa. Pero, o de los monocultivos de soja, lo sostiene la semilla nativa. Sobre todo las mujeres es la recolectora de la semilla. La cuñala o ya poa la semilla nativa o cargar la botella o yucuy o mononja o cargar la botella. O sostiene la semilla, por ejemplo, poroto, varias clases de poroto. Pero hay compañeras, compañeros que tienen entonces... Por ejemplo, siempre andamos en manteca carapé. Manteca carapé, casi a la vez, cuando andamos en manteca carapé. Entonces, siempre amé las compañeras fuera, vea ya. Siempre amé las compañeras fuera, vea ya. La semilla nativa no se perdió, no se perdió, no se perdió, no se perdió la semilla nativa. Entonces, la lucha hay que sostener, mantener nuestra semilla nativa. Muchísimas semillas nativas tenemos para autoconsumos. Entonces, intercambio la roya pobea, orea, yepa. Xerecó abatí monotín, ahora que abatí tupiputá, roño, cambia pecha la semilla. Esas cosas se sostienen todavía en la comunidad. El intercambio. El intercambio de las semillas. Alicia Balbuena, o Ali, como le llaman sus compañeras de cuñata, es la mamá del grupo. Su presencia es un refugio. Transmite cuidado y seguridad. Su casa siempre está de puertas abiertas para cobijar y cuidar a quien lo necesite. Dedicó años de su vida a cuidar y proteger la semilla del poroto. Manteca carapé. Una variedad de porotos muy difícil de conseguir. Mientras algunas semillas nativas escasean, la semilla transgénica gana terreno. Son las mujeres las que procuran sostener las semillas. Son ellas las que recolectan las semillas. Las limpian, las protegen. Así se han mantenido varias clases de poroto. Maíz blanco, maíz apé, el maíz tradicional paraguayo que desde hace antaño se cosecha. El abatí sapé es muy apreciado por su alto rendimiento y porque es fácil de desgranar. Se usa para la alimentación de animales menores en la finca. Pero hoy en día es poco frecuente encontrar esta variedad entre las comunidades. El intercambio es la estrategia que se dan las mujeres para sostener el autoconsumo de semillas nativas. Yo tengo maíz blanco, ella tiene maíz tupirrojo. Una especie de economía de trueque de semillas. Ese tipo de prácticas todavía se sostiene en la comunidad. Pese a ello, el marketing de las grandes empresas hace estragos. Se han mantenido al canal, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio y el comercio. Pero ya no sabemos en gran cantidad. Así que es que la aguanta a la gente… A la gente a la gente, a la gente a la gente, a la gente a la gente. Ya a la gente a la gente. Entonces la alimentación varía también. Yo voy a amar los pollo, o yo voy a amar los chorizos, varias aguas en vivo, pero no hay que ir a la polla de terío para ver la producción. O sea, que tú a ver la tabichala león de poner, no sé, te a supe, o tal vez que tú noñes mi tiñe, o yo gusta ver a supe a ver la alimentación, digamos, alimentación más fácil. O sea, que comida más fácil, porque no va a ser alimentación si comemos mal. O sea, pollo, todos los días, o algunos otros me están, que tú allá, con la vieja, y me sabe, por mi polenta, o mi baile, sino por otro, mi pie hacienda, un muay, para ver gente, pie hacienda, un cuay, en baile, y también. Mando y cocido, mi abandona, vejo, a ver, y se ope a la hecha, la mitad, a ver, y se ope a la hecha, y se ope a fracasar, tal vez, o del mismo gobierno, porque acuera ahí, y luego, aunque, antes, la propaganda, siempre, y ven, a veden, dan a en kala, pollo, a la chorizo, a la hochi, con queso, en page, y se ope a la tl, veebbé. Ah, voy a decir que ven, ven en la tele, y quieren consumir eso. Los alimentos se valoran más porque salen en la tele. Entonces, la publicidad ayuda a derribar la identidad culinaria. ¿Y quién se hace cargo? ¿A quién responsabilizamos de que niños y niñas de Taba Guaraní no quieran comer polenta o porotos? ¿A los padres y madres que se desloman en las chacras? ¿Al mercado que juega sucio? ¿Al gobierno que permite que la publicidad invada nuestras mesas? Sea quien sea el responsable, tenemos pocas certezas. Comemos mal, dice Juanita. Y eso hay que revertirlo urgentemente. ¡Gracias! 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 Para no perderte ningún episodio, no te olvides de suscribirte en tu aplicación preferida. También nos encontrás en Twitter, Facebook e Instagram como arrobatedicpi. TEDIC es una organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales, con foco en desigualdades de género y su intersección en Paraguay y América Latina. Soy Araceli Ramírez. Gracias por escuchar. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le des el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Una realización de Tristana Producciones para...